Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Revista Turca Mundo. Si aún no te has suscrito, no esperes más y haz clic en el botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras emocionantes noticias y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Hoy tenemos una noticia que seguramente dejará a todos con la boca abierta. El mismísimo Kerem Bursin, el galán de la temporada, ha roto su silencio y ha hablado abiertamente sobre el último y devastador golpe que recibió de parte de su CEO estrella, Ande. Durante una entrevista reciente, Kerem no pudo evitar tocar el tema que ha sido el centro de atención en los últimos días. Con un semblante serio pero sin perder su encantó natural, el actor reconoció que el último golpe que recibió de Ande durante el rodaje fue extremadamente potente. «Nunca esperé que ese golpe fuera tan fuerte», confesó Kerem con una sonrisa irónica. «Ande es una mujer pequeña, pero su fuerza es increíble. Ese último golpe realmente me dejó sin aliento y con un dolor persistente durante varios días. Pero no nos adelantemos. Permítanme darles un poco de contexto. Como muchos de ustedes saben, Kerem y Ande son los protagonistas de una de las series más populares de Turquía en la actualidad. Su química en pantalla ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo y su relación fuera de cámaras también ha sido objeto de muchas especulaciones. Durante el rodaje de una escena de acción, todo apuntaba a que sería un día más de trabajo para la pareja protagónica. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Ande tuvo que golpear a Kerem como parte de la trama. «Estábamos ensayando la escena y todo parecía ir bien», relató Kerem. Pero cuando llegó el momento de grabar, Ande realmente se entregó al personaje y me dio un golpe demoledor en el abdomen. Fue tan potente que por un momento pensé que me había roto una costilla o algo así. El dolor fue intenso. Afortunadamente Kerem salió ileso de la situación, pero no pudo evitar quedar impresionado por la fuerza de su compañera de reparto. «Ande es una profesional increíble y siempre se toma su trabajo muy en serio. Pero debo admitir que ese golpe me dejó sin palabras y con un dolor que duró varios días», confesó el actor con una sonrisa. Lejos de generar tensión entre ellos, este incidente parece haber fortalecido aún más la relación entre Kerem y Ande. Ambos han demostrado un gran respeto y admiración mutua, tanto en el set de grabación como fuera de él. «Kerem es un compañero maravilloso y un actor talentoso», declaró Ande en una entrevista aparte. «Lamento haberlo golpeado tan fuerte, pero él sabe que todo fue parte de nuestro trabajo y que no hubo mala intención de mi parte. Espero que no me guarde rencor», bromeó la actriz. Según fuentes cercanas al set de grabación, Kerem tomó el incidente con mucha profesionalidad y buen humor. Incluso bromeó sobre el asunto con el equipo de producción, demostrando su carácter alegre y descomplicado. «Kerem es un tipo genial, siempre mantiene un ambiente relajado y divertido en el set», comentó un miembro del equipo. Después del golpe, bromeó diciendo que tendría que tener más cuidado con Ande en el futuro, porque esa mujer es peligrosa. Esta no es la primera vez que Kerem y Ande hacen noticia por su química explosiva en pantalla. Ambos han sido elogiados por su capacidad para interpretar escenas de acción de manera convincente y emocionante. Pero más allá de su talento actoral, lo que realmente ha cautivado a los fans es la conexión especial que comparten Kerem y Ande. Muchos se preguntan si su relación va más allá de la amistad, pero ambos han sido reservados al respecto. «Kerem y yo tenemos una relación muy cercana y nos respetamos mucho», declaró Ande en una ocasión. «Pero lo que hay entre nosotros es algo que prefiero mantener en privado porque creo que eso alimenta las especulaciones y distorsiona la realidad». «Kerem, por su parte, ha sido igual de discreto. Ande es una mujer increíble y una gran amiga. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Lo demás son solo rumores y especulaciones que no vale la pena alimentar», afirmó con una sonrisa enigmática. «Pero no todo ha sido golpes y misterio en la relación entre Kerem y Ande. Ambos actores también han compartido momentos divertidos y emotivos fuera del set de grabación. Según algunas fuentes, en una ocasión, mientras celebraban el cumpleaños de un miembro del equipo, Kerem y Ande improvisaron una actuación cómica que dejó a todos muertos de risa. Desde entonces, se ha convertido en una tradición que ambos actores amenicen las celebraciones con sus ocurrencias y talento natural para la comedia. Kerem y Ande son un dúo imparable», comentó un miembro del equipo de producción. «Cuando están juntos, siempre hay risas y buen ambiente. Son una bendición para todo el equipo». Pero más allá de los momentos divertidos, también se ha visto a Kerem y Ande apoyándose mutuamente en situaciones difíciles. En una ocasión, cuando Ande estaba pasando por un momento personal complicado, Kerem estuvo a su lado, brindándole su apoyo incondicional. «Kerem es un verdadero amigo», declaró Ande en ese momento. «No puedo imaginar cómo habría superado esa situación sin su apoyo y su cariño. Es un ser humano excepcional». Estas muestras de cariño y complicidad han alimentado aún más los rumores sobre una posible relación romántica entre Kerem y Ande. Sin embargo, ambos actores han sido cautelosos al respecto y han preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores. Pero incluso si su relación es puramente profesional, hay algo innegable, Kerem y Ande tienen una conexión especial que se traduce en una química arrolladora en pantalla. Sus fans han sido testigos de sus actuaciones apasionadas y convincentes, lo que ha contribuido en gran medida al éxito de la serie. Así que ahí lo tienen, amigos y amigas. La revelación de Kerem Bursin sobre el potente golpe de Ande ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento turco, pero también ha dejado entrever la relación única y especial que comparten estos dos talentosos actores. ¿Será este incidente el preludio de más escenas de acción emocionantes entre esta pareja protagónica? ¿O quizás sea una señal de que su relación va más allá de lo profesional? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, no olviden dejar sus comentarios y teorías sobre lo que realmente está pasando entre Kerem y Ande. ¿Creen que su relación es puramente profesional o hay algo más? ¿Qué piensan sobre?